Los distintos kits que comercializamos suelen venir acompañados con un pendrive con contenido para docentes y por el acceso a distintas plataformas, librerías, bibliotecas digitales. La idea en este video es mostrar cada uno de esos accesos que nos brindan lo mismo que los contenidos que vienen en el pendrive. Así que vamos a ir viendo uno por uno en este video. Uno de los accesos que viene sin cargo dentro del kit es el acceso a la plataforma Tomy Digital que puede ser por 90 días o por un año dependiendo el formato del kit que hayamos adquirido o que vayamos a adquirir. Se ingresa por laclasedigital.com.ar, ahí busco acceso a Tomy Digital. Ingresamos a la plataforma Tomy Digital donde nos registramos con nuestros datos, ponemos el pin que nos viene en el kit y entonces podemos ingresar primeramente a nuestras clases. Estas son las clases que nosotros preparamos. Aquí tenemos las clases que van a estar preparadas o haber sido hechas por otros docentes en toda Latinoamérica con más de 10.000 clases que podemos encontrar ya elaboradas por otro. O como decíamos voy a mis clases y ahí voy a crear mis propias clases que son las que puedo compartir con los alumnos en los celulares y hacer interactividad con ellos. Hay otros links que muestran en profundidad esto. Entonces, ¿qué tengo en la plataforma? Primero, la opción de poder crear clases remotas, interactivas y divertidas, que es lo que estamos viendo justamente en la pantalla en la que estamos. Grupos, que es lo que me permite generar los cursos o los grupos de padres, docentes, alumnos que vamos a utilizar desde la app para el sistema de comunicación, tomar lista, pasar Tadea, asignar insignias, todo lo que nos permite hacer la app de la app Tome Digital y la app Tome Grupos. Recursos de Tome. Acá vamos a tener más de 3.000 recursos e incluso vamos a tener simuladores, 67 simulaciones, que son muy interesantes, por ejemplo, si yo utilizo acá en un kit de construcción de circuitos, por buscar algo simple, vemos ahí se carga y acá me va a permitir tener un lugar donde voy a poder armar mis circuitos, por ejemplo, voy a armar un circuito para prender una lamparita, puedo incluso tomar, medir el voltaje que tiene esta pila, vemos, bueno, muy simple para utilizar y muy útil, así que estos son la parte de los contenidos que trae gratuitos por un año la plataforma. Y después tenemos acá en exámenes, modelos de exámenes que se pueden utilizar hasta 9.000 preguntas elaboradas y la parte de formación donde vamos a encontrar cursos, ya sea para la formación digital, desarrollar las habilidades digitales del docente, como las que tienen que ver con el liderazgo y cómo convertirse en un maestro transformador, en un maestro que inspira, incluso cursos de inglés también. Entonces, esto que vemos acá es todo lo que trae la plataforma Tomy Digital, que también se une a la app Tomy Digital, o sea, desde el celular vamos a poder tomar asistencia, vamos a poder compartir tarías, vamos a poder dar clases, absolutamente todo se puede manejar desde la app, y acá, mediante la fusión de grupos, se van a crear los cursos que después vamos a tener cargados en la app del celular. Esto es la plataforma Tomy Digital. También nos dice que nos da un año de ingreso gratuito a todos los libros de la editorial Tinta Fresca, en todos los niveles, primer ciclo, segundo ciclo, secundaria básica, secundaria superior, formación docente. Yo cliqueo en cualquiera de estas alternativas y me aparecen los libros para ese nivel, por ejemplo, secundaria básica. Supongamos que quiero leer este libro de tecnología de la información, clico aquí en leer y me lo está cargando y ahí veo que este es un libro de 90 páginas. Acá puedo ver, por ejemplo, en qué consiste, qué es lo que trae el libro, viendo página por página. Si me interesa una en particular, cliqueo y la veo en particular a esa página. La puedo ampliar, puedo hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Puedo copiar, puedo compartir todas las funciones que quiera. De la misma manera, tengo por 90 días acceso a todos los libros de la red user, donde voy a tener lo que son los libros ebooks, informes, colecciones y cursos. Por ejemplo, acá tengo los informes, un informe sobre Arduino, tengo ebooks, son introducción a la programación, pero si cliqueo en ver más, voy a ver que tengo muchísimos más libros para ver. Si cliqueo en ver más, veo que tengo más libros. Si me interesa ver el de Mundo Google, pongo leer y acá me va a aparecer el libro y lo mismo que anterior, en tinta fresca, voy a poder copiar, separar, filtrar información. Me interesa esta página, cliqueo y ahí tengo la página donde puedo ver absolutamente todo lo que me interese. Después lo voy a ir poniendo acá en lo que es mi resumen para después poder exportarlo donde yo quiera. Bueno, entonces, acá estuvimos viendo tres accesos que vienen incluidos en el pack. El acceso a la plataforma Tommy Digital, donde puedo crear mis clases interactivas, puedo usar las clases de otros docentes y tengo acá todas las funciones que trae. La editorial tinta fresca con los libros para los distintos niveles de las curriculares. Acá puedo ver un poco todo lo que trae. Después vimos todo lo que trae la librería editorial de Red User con nivel Premium. También ingresamos por 90 días acá. Y ahí vemos todas las colecciones de libros e incluso cursos. Tenemos cursos, por ejemplo, electrónica digital. Y ahí vemos todos los libros de electrónica digital. Esto es Red User Premium durante 90 días. Editorial Tinta Fresca por un año. Y la plataforma Tommy por 90 días o un año, dependiendo del kit que haya comprado. A su vez, nos viene en el pendrive un montón de software ideal para todo docente. Tenemos, por ejemplo, soft de pizarras digitales. Si clicamos aquí, se nos abre para poder instalar el soft de Smart Learning Suite, el soft de Open Board y Epic Pen. Son todos, el Smart Learning Suite es algo realmente muy interesante. Es largo y complejo, pero siempre se cuenta con la asistencia nuestra. La pizarra Open Board es muy simple y espectacular. Y Epic Pen es simplísimo. Distinta manera, distintos tipos de software de pizarra digitales que puedo usar con el mouse. No hace falta, o con la tableta digitalizadora, no hace falta tener una pizarra digital. Software de edición de video. Vamos a poder utilizar todo el software de Filmora 9. Software de diseño gráfico. Bibliografía. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, un informe del sistema educativo del CPEC sobre cómo digitalizar las escuelas argentinas. Acá vamos a encontrar referencias a programas educativos que nos pueden ser útiles. Y estos son recopilaciones en los congresos de Documa. En Documa, los usuarios de nuestros kits tienen descuentos en los cursos. Y estos son distintas recopilaciones que han hecho de distintos docentes de Latinoamérica contando experiencias y uso de tecnología o innovación en el aula. De 200, 300 páginas son estos libros. Pero, importante para que conozcan lo que es Documa. Y cómo pueden hacer cursos ahí con descuentos que van hasta el 20% sobre el valor de lista por haber comprado los kits. Además, trae también todo lo que es las aulas amigas, programas para Arduino y Scratch, y los drivers para la pizarra digital Tommy, que también la pueden utilizar sin necesidad de tener la pizarra digital. O sea, un pendrive con software bien seleccionado, bastante interesante para poder hacer nuestras clases dinámicas e interactivas, o poder editar, hacer diseño gráfico, pero diseño gráfico de vectores. Y sobre todo, lo importante es saber que van a contar con el apoyo nuestro para cualquier duda que tengan sobre el uso de este software. Así que bueno, esto es un poco todo lo que trae el pendrive y los accesos gratuitos de todos los kits que vienen de Tommy o bajo el nombre de DTH. Así que bueno, nos vemos en otro video. Gracias.